Estoy un poco nervioso, me voy a peinar un poco de la cámara, ¿no? Que da igual, son los nerviosos ¡Ah! ¡Uy! ¡Maricón! Estoy nervioso, estoy pensando... ¡Cinthia! No debía haber venido, no debía haber subido a esta wea ¡Uy, se ve todo Santiago! ¡Qué lindo! ¡Mira desde el móvil! ¡Está concha toda recicida! ¡Cinthia! ¡Se desvaya! Me cagué, me cagué entero ¡¿Qué?! ¡Cálmate, cállate niña! Estoy súper alto, estoy nervioso, sí Pero puedo estar peor, puedo estar peor ¡Que suerte qué?! ¡Que suerte qué?! ¡Cinthia! 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 ¡Cinthia la concheta! ¡Jajajajaja! ¡Cinthia! ¡Cinthia! ¡Cinthia la concheta! ¡No, preparen esto! ¡Ahora voy para atrás de mierda! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya! ¡Ahí estoy! ¡Así! 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 ¡Oh mírra! ¡Oh mírra! ¡Esta también! ¡Ajá la verdad! Lo pasamos bien, lo pasamos bien ¡Centia! ¡Centia! Amo esta reacción Qué lindo, divino Me voy a peinar un poco Para terminar así Ay, soy buena con esto De parar los videos en el momento más divino ¡Centia! ¡Centia!